La deuda del país estable desde la revisión especial negativa Mundo elecciones de Brasil, entre incertidumbre y judicialización la agencia calificadora de riesgo explicó en un comunicado que ha habido una erosión del perfil de deuda de Argentina, de la trayectoria de crecimiento económico, y de la dinámica de inflación tras los reveses en la implementación de su desafiante programa de ajuste económico No obstante, dijo que la perspectiva de las calificaciones de largo plazo es estable por expectativas de que el gobierno del presidente Mauricio Macri implementará medidas fiscales, monetarias y de otro tipo durante los próximos 18 meses para estabilizar la economía SIP mantuvo las calificaciones de corto plazo en moneda extranjera y moneda local en B Mundo preparan protesta nacional contra presidente en Argentina Mundo asegura Macri que crisis económica argentina es solo Mundo preparan protesta nacional contra presidente en Argentina